El comisionado de la Policía Estatal en el Estado, José Aniceto Sánchez Aldierna, reconoció que en la región de la Cuenca del Papaloapan hay presencia de delincuencia organizada y que esto ha provocado que haya más violencia. Pues que tenemos presencia de delincuente organizada que está siendo violenta, por lo tanto tenemos que ser nosotros más agresivos en cuestiones de seguridad y hacer mayor presencia en toda la región. No hay que establecer los canales de comunicación para una atención más expedita en temas de seguridad. Sobre eso nos fuimos y que las necesidades pueda llegar a tener cada municipio y cómo sustituir estas con la coordinación por parte del Estado. Asimismo dijo que en esos momentos la región de la Cuenca del Papaloapan es la segunda más álgida y aparentemente desordenada y buscan sentir la presencia de la Secretaría de Seguridad Pública. Tenemos un agrupamiento más que ustedes están viendo la presencia, sobre todo aquí en Tustepec, en puestos de control, en revisiones, en recorridos de vigilancia y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, estamos hablando de la Policía Estatal. Si tú me preguntas si son suficientes, yo te diría que no, pero también tenemos que hacer frente a lo que tenemos con la mayor cantidad de recursos, con los que contamos ya los municipios y hablamos con ellos y también les hicimos ver la necesidad de que ellos también deben aportar a la seguridad con policías certificadas. Estas declaraciones fueron en el marco de una reunión que realizó con autoridades de los municipios de la región de la Cuenca y fue a unos días de que el Fiscal General de Justicia, Rubén Vasconcelos, estuviera en Tustepec y asegurara que de enero a julio había 99 homicidios. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.